¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos una vez más a esta que es su casa, donde lo más importante es usted, que se la pase bien, entretenido y a gusto. Hoy vamos a conocer este maravilloso lugar que es Santa Cruz, Mellehualco. ¿Qué vas a encontrar aquí? Será una sorpresa, será diversión, serán aventuras. Eso sí le puedo asegurar, no se va a aburrir y no se puede perder esta y más información. No se mueva, no se vaya y esté en contacto con nosotros a través de los mensajes de texto al 480-634-0922. Exactamente este número que está apareciendo ahora. También puede estar en contacto con nosotros a través de la aplicación Phoenix BTV para que nos vea todito el día, en donde sea, en el parque, en el bus, en el avión, donde usted se le ocurra. También puede buscarnos en internet a través de www.ritmovisión.tv Y puede buscarnos en Facebook en Ernesto Barragán TV. No olvide, la mejor música de la gente más bonita en su canal Ritmovisión. Yo los dejo con este video.